Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y estas son 7 ediciones de V de BTS que predijeron el futuro al convertirse en realidad 1. Cabello azul, V no solo vio los editores de cabello azul, algunos como estos Y esta fue la razón por la cual se teñió el pelo 2. Cabello largo con pañuelo, esta edición se hizo realidad En los premios Grammy 2020 3. Cabello rizado, esta edición reinventa el cabello naturalmente liso de V con rizos hinchables La permanente de V se hizo realidad 4. Pelo largo detrás de la oreja, esta edición ocurrió de verdad Cuando BTS realizó Pipe Piper, 5. Camisa negra con pelo recogido en la frente V se ve sofisticado y guapo en esta edición de fans Pero la realidad es aún mejor 6. Edición de Corona de Flores Las ediciones de Corona de Flor han existido desde los álbumes en Tumblr A muchos fanáticos de muchos fandoms les encantan este tipo de coronas Y para los fans de BTS no es la excepción Muchas ediciones de la Corona de Flores de BTS han cobrado vida gracias a los signos de los fanáticos 7. Cabello negro, en 2018 hubo tantas ediciones de BTS con el pelo negro Como esta que muchos fanáticos no creyeron que fuera una foto real al principio Todos los miembros incluidos V se tiñaron el pelo de negro para su regreso en Love Yourself Tear Y se le pidió a Eun Seon Woo que eligiera entre el amor y la amistad Y nadie espera su respuesta Eun Seon Woo posó recientemente para la edición de abril de la revista Vogue Después de la cual se asentó para una entrevista con Vogue TV Una pregunta en particular llamó la atención de los espectadores por su respuesta sensata y única Vogue comenzó a colocar una caja frente a él con preguntas escritas en rollos de papel En una pregunta se le pidió que eligiera entre el amor y la amistad Si a ti y tu amigo cercano les gusta la misma chica y tuvieras que elegir entre el amor y la amistad, ¿qué elegirías? La mayoría de las personas elegirían una u otra Pero sorprendió a los espectadores cuando dijo que no era tan blanco y negro como parecía No creo que sea un problema que pueda decidirse entre mi amigo y yo Decir, está bien, tú deberías salir con ella O no, no deberías salir con ella No es algo que podamos decidir así como así Él entendió cuál era la última instancia al respecto más importante de todo Es posible que le guste la misma persona al mismo tiempo Pero al final dependiendo de esa pregunta puede que ni siquiera nos guste ninguno de nosotros Y Jin y RM de BTS reflexionan su riqueza con relojes Rolex por valor de miles de dólares Como uno de los grupos de chicos más populares en el mundo No sorprende que cada uno de los miembros de BTS valga millones de dólares Los chicos han aparecido en los titulares por comprar apartamentos de lujo en efectivo Por lo que no debería sorprendernos saber que también tienen accesorios caros Los miembros RM y Jin han sido vistos usando relojes Rolex Que son algunos de los relojes más caros del mundo RM usa un Rolex Day-Date 40 Platinum El Rolex Day-Date es un estilo clásico Ya que ha sido el primer reloj de la historia En explicar completamente el día de la semana RM posee el tamaño de 40 milímetros en una caja de platino Que se puede vender por la friolera cantidad de 57 mil 600 dólares Es decir más de un millón de pesos Jin Rolex Day-Date 36 diamantes rosa dorado rosa Jin de BTS también posee un reloj Rolex Day-Date Pero esta vez es la variante de diamantes de oro color rosa de 36 milímetros Y se vende por más de 28 mil dólares Esto habla de la riqueza pero los chicos no merecen menos ¿O tú qué opinas? Y estas son las 50 canciones más largas para grupos de chicos en la lista de Melon Melon Chart es uno de los servicios de suscripción de música más grande de Corea del Sur Donde los usuarios pueden transmitir y descargar música Con más de 28 millones de usuarios Es un sitio confiable para ver el alcance de la popularidad de una canción Aquí están 50 canciones de un grupo de chicos más largos en la historia de Melon Chart En el número 50 está Exo Kong Roll con 148 días En el 49 Big Bang Last Dance con 149 días En el 48 BTS Make It Right con 151 días En el 47 Big Bang If You con 153 días En el 46 Winner con Everyday con 159 días En el 45 BTS con Microcosmos con 163 días 44 BTS Airplane Part 2 con 163 días 43 Highlight Please Don't Be Sad con 163 días 42 Icon con Ritma con 166 días 40 Beast con 12.30 con 175 días 39 BTS Fire con 175 días 38 BTS Ampan Man con 177 días 37 EXO Call Me Baby con 177 días 36 EXO Lotto con 179 días 35 Big Bang Loser con 179 días 34 Winner Millions con 183 días 33 Wanna One con Boomerang con 189 días 32 Wanna One con Ipoo con 190 días 31 BTS Mig Drop con 198 días 30 Big Bang Bye Bye con 202 días 29 BTS Go Go con 203 días 28 Big Bang Flower Road con 207 días 27 BTOB con Beautiful Pain con 217 días 26 EXO Tempo con 219 días 24 Winner Dawn Fleet con 226 días 23 Big Bang FX XK It con 231 días 22 BTS Amphire con 232 días 21 Icon con My Type con 231 motherfucking días 20 Block B con Hair con 236 días 19 Winner con Empty con 238 días 18 EXO con Cocoa Bob con 261 días 17 EXO con Love Shot con 289 días 16 EXO con Monster con 298 días 15 Big Bang 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 con 301 días 14 BTS Blood Sweet and Tears con 302 días 13 BTS Detreat UnTodo con 307 días 12 Icon Love Scenario con 333 días 11 Wanna One con Beautiful con 336 días Y ahora el Top 10 En el número 10 BTS con Boy With Love con 343 días En el 9 BTS con Fake Love con 356 días En el 8 BTOB con Only On For Me con 366 días En el 7 EXO con Universe con 405 días En el 6 BTS Idol con 474 días En el 5 Winner con Really Really con 485 días En el 4 BTS con DNA con 573 días En el 3 Wanna One con Energetic con 587 días En el 2 BTOB con Missing You con 606 días Y en el 1 Spring Day con 1132 días Felicidades a todos en la lista Y así es como SM Entertainment podría haber sido el origen de JYP o YG Entertainment SM Entertainment, JYP Entertainment y YG Entertainment son considerados los Big 3 Entre las compañías de K-Pop pues han producido muchos idols legendarios Y han ayudado a expandir el K-Pop También hay una historia interesante de cómo SM Entertainment podría haber sido el origen Y posiblemente la razón por la que se hicieron las otras compañías Comenzando con JYP Entertainment y Park Ji-yung Antes de que Park Ji-yung creara JYP Entertainment Y fue el jefe de su propia compañía Era un aspirante artista Reveló cómo fue eliminado de muchas compañías Mientras audicionaba para convertirse en artista La compañía final a la que audicionó fue para SM Entertainment Y Lee Seung-man tuvo la respuesta más ambigua a su audición Park Ji-yung terminó sin lograrlo y fue rechazado por la compañía Lee Seung-man estaba impresionado con la habilidad de Park Ji-yung como productor Y tenía una pregunta simple para él Park Ji-yung estaba molesto por no llegar a la empresa Y tenía una respuesta muy deprimente Si Park Ji-yung hubiera llegado a SM Entertainment entonces Hay una buena posibilidad de que jamás hubiera creado su sello Con respecto a Wa Ji Entertainment Jang Hyun-suk siempre mencionó que Big Bang Es la razón por la cual Wa Ji existe El líder de Big Bang, G-Dragon Era originalmente un aprendiz de SM Entertainment G-Dragon luego decidió convertirse en rapero Y fue anotado por Jang Hyun-suk Y estaba tan sorprendido por el talento de G-Dragon Que lo convenció para unirse a su compañía G-Dragon dejó SM Entertainment Y se convirtió en aprendiz en Wa Ji ¿Quién sabe cómo habría resultado Wa Ji Sin el líder de Big Bang? Por cierto recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 70 mil suscriptores Regalaré las 4 versiones del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Ya faltan solamente 4 mil Así que muy pronto estaré regalando estos 4 álbums Y BTS anuncia posibles modificaciones en el Mapo de Soul Tour Con la expansión y el crecimiento del número de víctimas del corona Big Hit Entertainment emitió un comunicado al respecto De las actividades programadas para el Tour Mapo de Soul de BTS De acuerdo al calendario previo el Tour debía iniciar el día 11 de abril en Seúl Sin embargo a causa del riesgo que supone esta actividad Para la expansión del corona Y el incremento del número de personas contagiadas Los 4 conciertos de BTS en Seúl fueron cancelados Durante finales del mes de abril BTS debía estar visitando países norteamericanos, europeos y Japón Hasta el mes de septiembre No obstante en el comunicado que publicó Big Hit Entertainment El día de hoy se advierte que estas fechas podrían verse modificadas El comunicado es el siguiente La política de ampliación y cooperación y apoyo En las directivas de los gobiernos locales y nacionales Así como las recomendaciones de los establecimientos de los conciertos Para asegurar la salud y seguridad de todos Estamos realizando cada esfuerzo posible Para proceder con los performance planeados donde fuera posible Sin embargo detalles de algún cambio serán provistos de forma separada Para cada región También estamos desarrollando planes para asegurar fechas y locales Para los conciertos de Mapo de Soul Tour en Seúl Para cuando la situación se estabilice Les pedimos a todos su comprensión Mientras continuamos trabajando para entregarles una experiencia nueva Y mejor que nunca antes en Mapo de Soul Tour Dedicada para todos nuestros fans Quienes se han visto decepcionados por las recientes cancelaciones Continuaremos poniendo como prioridad la salud y seguridad de nuestros artistas y fans Así como mantendremos nuestras promesas con ellos Una vez más pediremos la comprensión y apoyo de todos los fanáticos Que esperan el tour de Mapo de Soul de BTS Gracias ¿Tú qué es lo que opinas sobre esto? Seguramente se estaban refiriendo a su tour en Europa Sobre todo a los países más afectados como España ¿O tú qué opinas? Y esta es una predicción ¿Miembros de BTS y TWICE en una relación desde hace dos años? Las predicciones de K-pop son las que más levantan intriga en el mundo del K-pop Y tal parece que esta no sería la excepción Una predicción de ArrobaZondayboo en Instagram Señala que un miembro de BTS y un integrante de TWICE Se encontrarían en una relación de hace nada más y nada menos que dos años A esto se le une otro post que señala que Taehyun de BTS Habría sostenido una relación durante un largo tiempo Mientras tanto otra predicción menciona que Nayeon Tendría una controversia sobre una relación en los próximos meses Y JonJon se encuentra en la mira de Dispatch ¿Cierto o no? Algunos fanáticos han comenzado a especular al respecto Tal como recordamos Algunas de estas predicciones Suelen cumplirse Así que nos toca esperar Para ver si esto logra hacerse realidad o no ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que los dos integrantes de TWICE y BTS Se encuentren en una relación de hace dos años? ¿De qué miembros piensas que se trate? Bueno eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!